Digo, todo el mundo siempre quiere que su proyecto le vaya bien, ¿no? Y esperas cosas y tienes expectativas, pero definitivamente cuando salió Control Z1 fue una sorpresa lo bien que la gente recibió el proyecto, lo mucho que quieren el proyecto, los personajes, a nosotros. Entonces, la verdad es que yo me siento muy afortunada, muy agradecida y muy contenta de seguir contando esta historia. Creo que sí tomé un montón de referentes. Bueno, desde un principio a mí me dijeron, Sofía es como una alegoría o un símil de Sherlock Holmes. Entonces, pues voy a empezar por ahí, ¿no? Y qué onda con todo este mundo de como detectives. Y no sé, tenía como un montón de referencias musicales y de otros proyectos, de otras películas, de personajes parecidos. Me inspiré muchísimo desde el casting en canciones de Billie Eilish y luego resulta que en la serie sí salió una canción de Billie Eilish. Entonces, pues, como que quedó muy bien. Pero sí, creo que con Sofía, sobre todo en lo que más quise enfocarme fue en todos los temas de salud mental que ella toca, que cuenta su historia y, pues, contarlos bien, de una forma real, sin censura, cómo son las cosas, cómo se vive de verdad. Eso me importaba mucho. Pues supongo que en lo reservada, no sé, no soy una persona tan extrovertida, pero pues una vez que llevo a hacerme de amistades no me parezco nada a Sofía. Más bien, hay cosas que me gustaría robarle a Sofía, no sé, como inteligencia, la valentía, todas esas cosas. Más bien, yo me he robado eso de ella. Es algo que podría pasar y mientras el proyecto tenga vida es algo que sucederá, pero tampoco es algo que me molesta. Si fuera un personaje que fuera, no sé, muy banal o lo que sea, supongo que ahí sí diría, bueno, qué flojera. Pero si la gente me relaciona con Sofía, no me molesta y eventualmente mi carrera seguirá creciendo y seguiré haciendo otras cosas. Una restricción como muy personal de que no me gustaría hacer una narcoserie, no es algo como que yo creo que se debe exaltar la figura del narco. Pero creo que más bien para elegir personajes siempre, o proyectos, siempre me baso de si fuera un proyecto que vería yo y también si es un personaje que me rete personalmente. Si les dijera sería un spoiler, pero definitivamente les puedo decir que esta temporada viene mucho más intensa, cargada de un montón de cosas y en la primera no nos tomamos, más bien tomamos un montón de riesgos, aquí tomamos diez veces más. Hay escenas de acción, súper bien realizadas, escenas de amor, hay de todo, de verdad no se van a poder despegar del sillón. Creo que también eso fue todo un reto porque para mí personalmente fue el primer proyecto que hice ya en pandemia bajo estas condiciones y pues sí todos tuvimos que aprender a trabajar así con la premisa que lo más importante era la salud de todos y que todos estuviéramos bien y estuviéramos seguros. Y ya después hacemos la serie. Entonces creo que es todo un logro y seguramente si le preguntas al resto de mis compañeros van a decir lo mismo que de lo que más nos sentimos orgullosos es haber hecho una temporada de tanta calidad en estas condiciones. La verdad es que desde la primera temporada hicimos clic todos, como que se armó un grupo muy, muy bonito y tenemos no solo un grupo, tenemos un montón de grupos, se llaman de maneras muy chistosas y sí, nos vemos como ya sin estar filmando, sin estar en set, también nos reunimos. Como que creo que ha sido uno de los factores por los cuales la serie ha tenido tanto éxito y también ha sido de los mayores regalos que ha dejado Contruzeta para mí, ¿no? Como el estar rodeada de gente tan... que quiero tanto. Como que me sacaba de onda y como que no estaba... no había dimensionado que eso podía pasar, pero luego entiendes que, pues, el internet un poco así funciona, ¿no? Bajo el anonimato de cierto nombre de usuario, cierto perfil, te das la libertad de decirle algo a alguien que no lo harías si lo tuvieras de frente. Y creo que, pues, eso lo tengo siempre muy consciente de que, pues, son personas que se están escudando en el anonimato y que se me las tuviera de frente, no me dirían lo mismo. Y... pues, trato de tomarlo con la mayor calma posible y si tengo que bloquear gente, la... Ahora no sabemos nada, más bien depende de cómo nos vaya en esta segunda y un poco depende de cómo ustedes como público la reciban y nosotros estaríamos encantados y fascinados de seguir. Casi siempre se estrena de 4 a las 2 de la mañana y la primera temporada sí me la eché a las 2 de la mañana. Esta temporada no sé si lo haga, pero definitivamente, pues, me juntaré con... A ver si me junto con mis compañeros de la serie, queremos hacer como una premiere muy local porque, pues, por COVID no es algo que podamos hacer, pero ojalá podamos juntarnos y verla todos. Sí, está en Blin, está en la plataforma de Blin TV y la verdad es que es una película que yo adoro. La hicimos con un montón de amor. Eso sí, como se puede decir de a gratis que, ay, este proyecto lo hicimos con mucho amor y con mucho cariño. Este sí, y se ve en pantalla. Es una película que la terminas de ver y es como un apapacho. Es toda una experiencia visualmente. Es bellísima. Comparto pantalla con actoras, asasos, Martín Antomaro, José Cefami, Irene Azuelas. Lo tiene todo la peli. Entonces, si tienen la oportunidad de meterse a Blin TV, por favor, no se la pierdan. Es muy bonito. Hola, amigos de I, yo soy Ana Valeria Becerril y los invito a que este 4 de agosto vean Netflix porque se estrena la segunda temporada de Control Z. Va a estar increíble. Y en Instagram a mí me pueden encontrar como Ana Valeria Becerril, en TikTok creo que igual estoy como Ana Valeria Becerril y en Twitter como Ana Valeria-Bezerril. Días. Take care. Gracias.